Música Juliatán, Sinaloa, Lucila González Martínez estuvo de manteles largos por la próxima llegada a este mundo de su tercer bebé, a quien llamará Ana Isabel. Esta inmensa alegría la comparte con su esposo, Jorge Luis López Vargas, así como sus hijos Miguel Alfredo y Jorge Damaso López González. Por esta razón, Lucila celebró de la mejor manera, con una reunión bajo la organización de Carla Navarro, Giovanna Rangel, Wendy Baez, Lluvia Carrasco, Cecilia Silva y Damari Zapodaca. Los presentes en la fiesta compartieron unos antojitos mexicanos a la carta. Lucila se mostró siempre contenta, muchas felicidades, Lucila González Martínez, Lucila, al lado de su linda familia, las presentes lucieron muy guapas, apapacharon a la mamá con mucho cariño, en esta nota. Lucila González Martínez. Gracias.